¡Au! ¡Convéncete, convéncete! ¿Soy su esposa? Pues muy su esposa, hija. Pues, ¿sabes qué? Ni le gustas, ni te quiere, ni cuantimenos está enamorado de ti, hija. Porque él a quien quiere es a Miguelita, mana. ¡A Miguelita, pa' que te lo cepilles! Me lo dijo hoy mismito antes de que se casara contigo. Fíjate nomás. ¿Cómo te quedó el ojo, eh? ¡Chusma, cochina, puerca, barca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto, pa' que te lo lleves a tu luna de miel, sangrona! ¡Oigan, te vas a arrepentir! ¡Lo juro que te vas a arrepentir!